La operación técnica suiza a los operadores, a las cooperativas mineras. Estuve ahí durante el tiempo del viceministro Echazupu y apenas acabó su gestión, ya no fue ministro, presenté mi renuncia y como corresponde tuve que hacerme a un lado. Fue cuestión técnica y donde yo pensé en la parte minera que iban a cumplir que la minería es intensiva en capital, se quiere grandes inversiones, hay un párrafo grande que pensé que era la lógica de la minería y no lo ha sido así. Entonces, dentro de mi actividad laboral sí he estado temporalmente. Ahora, con respecto a mi vinculación con el MAS, creo que no tengo ni los requisitos porque para ser masista hay algunas especificaciones, inclusive de identidad. Tengo ojos verdes, un poco crespo. Eso no me permite, soy blanco, no quiero discriminar, pero creo que esas mis condiciones no hacen que yo sea compatible con el resto de las personas del movimiento al socialismo. Ya, ahora, en cuanto al ámbito minero, donde ha existido discusión minera, siempre hemos estado, ¿por qué? Porque también teníamos una consultora minera, ¿no?, que atendíamos a los tres sectores. En ese ámbito nosotros sí buscamos que la minería tenga sus beneficios, que también beneficien a los que estuvimos en actividad privada dentro de las operaciones mineras. Entonces, ese hecho, de manera contundente le digo, ¿no?, laboralmente hemos estado porque yo creía en ese profesional y creo todavía, porque es el único momento donde se habló de minería. Después entiendo que al ministerio fueron ingenieros civiles, fueron estudiantes a ocupar el cargo de ministros, ¿no?, pero andando sin retrovisor no entiendo cuál ha sido el modelo de administración que han querido realizar, ¿no?, y actualmente no soy un ciudadano, ¿no?, jamás tuve un lineamiento político, ¿no?, y creo que hemos estado siempre desenvolviéndonos en nuestras actividades mineras. Gracias. Bien, muy amable, gracias. Será hasta otro momento y una vez que pase esta pandemia y este aislamiento...